...pero me pone contento que los chicos, los jóvenes del club están todos los días progresando y eso, claro que me pone contento y me pone por el futuro del club y por todo lo que puede venir después, ¿no? Por ahí, sí, si nos animamos un poquito más teníamos la posibilidad, pero bueno, también hay que pensar que jugadores que no están a lo mejor en el mejor momento, le toca entrar y pasa estas cosas. Hugo, comentás acá, Axel Vario, para acá del Sur, te quería consultar que sacaron un punto de visitante ante un rival que hace poco estaba en Copas Americanas, pero en la estadística sigue estando que Independiente también ganó uno de los últimos diez en torneo local. ¿Qué sentís que le faltó al equipo para llevarse hasta el punto de acá de Varela, teniendo en cuenta también que fueron en ventaja, aunque fue a otro lado? Sí, yo creo que primero que jugamos con un muy buen equipo, un equipo que viene un técnico nuevo, que tiene un sistema de jugar que nosotros sabíamos que no iba a complicar en la mayor parte. Yo creo que lo que nos ha faltado hoy, nos ha faltado el gol, nos ha faltado la claridad del gol, nada más, pero después hemos hecho mérito para poder hacer el gol y para llevarnos el triunfo. Sí, lo que decís vos es cierto que hemos ganado solamente un solo partido y estamos todos preocupados, pero también yo creo que la confianza hasta que venga el nuevo técnico, que un partido más voy a dirigir yo, que es el otro miércoles y después el nuevo técnico, pero me parece que el equipo está, estos dos partidos, ha tenido un levante bastante importante y ha llegado muy bien al arco y nos faltó concretar nada más. Hugo, acá buenas noches Lucas para Rojo de Pasión, estamos en vivo. Hoy saliste con una línea de 5 con Tarcia de Carrilero por la izquierda y Damián Pérez de Stopper por la izquierda. ¿Qué buscaste con esa línea de 5 y si crees que ambos jugadores cumplieron lo que le pediste en la previa del partido? Primero sí, estoy seguro que lo que yo busqué, que yo sabía, habíamos visto, aparte yo lo conozco a Paqui, el técnico desde muy chiquito, estuve en Chile trabajando con él cuando trabajaba en la selección y todo lo conozco de la forma de jugar, yo sabía que no iban a atacar mucho por afuera, con los marcadores por afuera y que si metían dos defensores, a nosotros con los dos defensores nuestros no nos iba a alcanzar y por eso metimos a Damián adentro para que se vaya a convertir en un doble 5 y pueda marcar y tapar las dos salidas que tenían ellos que trabajaban muy bien con los dos extremos. Y por eso busqué como una línea de 5 tirando a Tarcia atrás que ha cumplido bien en algo que él no lo siente mucho y entonces por eso trabajamos de esa forma. Hugo, ¿cómo estás? Rocío Carrizo para Actitud Independiente, acá adelante. ¿Cómo estás? Quería preguntarte, bueno, ¿cómo fueron tus días de trabajo con el plantel? Ya confirmaste que vas a dirigir el próximo partido y después preguntarte por la salida de Santiago López si fue algo físico o cansancio del jugador. Muchas gracias. El trabajo realmente fue muy bueno, la predisposición de los jugadores ha sido muy buena, sinceramente no hemos tenido problema. Yo también busqué no tratar de hacer cosas muy raras ni tratar de por ahí alguna cosa que me haya gustado, no hacerla para no lastimar a nadie y para mantener el grupo. Así que ellos se han portado realmente muy bien. Y lo de Santi López es por físico nada más. Yo creo que ha tenido un partido extraordinario. Es como que viene levantando partido tras partido. Está rápido, está con mucha confianza. Realmente me ha gustado mucho lo de Santi hoy. Simplemente fue para, 10 minutos faltaban para cuidarlo un poco y para poner a alguien fresco. Gracias. 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 Gracias.